Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Héctor parece que anda molesto por el hecho de haber salido nominado en la primera semana de convivencia. Durante una conversación con Rafa, este le confiesa la razón por la que decidió darle sus puntos y exponerle a la decisión de la audiencia. El fontanero es claro, desde que le robaste el huevo a Álvaro, conmigo cambiaste. El nominado le comenta a Rafa que no tiene nada en su contra, en todo caso sería con Álvaro, pero le dio la sensación de que, como ellos, Rafa y Álvaro, son amigos quizás se habían unido en su contra. Y va más allá para darle su opinión al respeto, tal y como hemos podido ver en el minutado de Secret Story. Yo te dije de Álvaro no quiero saber nada más y él aprovechó eso para intentar meter cizaña por todos lados entre vosotros, pero rápidamente Rafa le corta y niega que su compañero haya metido cizaña entre ellos. Todos los detalles de este rifirrafe y sus consecuencias, este domingo en la noche de los secretos, con Tony Moreno. Semana especial en Secret Story, la casa de los secretos va a sufrir un asalto la próxima semana. ¿Qué pasará? ¿Qué hay en juego? Mediaset prepara una semana especial con resúmenes diarios en Dinibiti y conexiones en directo para que los espectadores no pierdan detalle de todo lo que sucede. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.